Diga, espero que se encuentren muy bien. Buenos días, profe. Como les estaba comentando, entonces yo les voy a acompañar en plan lector únicamente los miércoles. No es que la profe Patricia, creo que la profe Patricia es la que les dicta plan lector. No, no, Caterin, profe. Ah, la profe Caterin. Bueno, ella igual les va a seguir dando plan lector. No, Caterin. Ella les va a seguir dando su clase, pero los miércoles le voy a hacer acompañamiento con plan lector. ¿Listo? Y también les voy a dictar sociales. Así que no es que la profe ya no va a dictar sociales. Yo voy a dictar sociales, pero el miércoles van a dar plan lector conmigo. ¿Listo? Dedito arriba si me entendieron. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a listar nuestro cuadernito. Y vamos a escribir la fecha. Veintiséis. Veintisiete. En el cuaderno de plan lector, sí. En el cuaderno de plan lector. Veintisiete. No, yo también veintisiete. Veintisiete, mi amor, sí. Veintisiete. Más de por cacerera. Cumplea, yo te dio medio. Ve. Ve. Oye, ¿qué está más, profe? Veintisiete de mayo. Mayo. Ve. Profe, yo hice la fecha. Listo. Entonces, antes de empezar, me estaba dando tiempito para que se me conectaran más chicos, pero veo que no. Profe. Veintisiete de mayo. Veintisiete de mayo. Sí, habemos veinticinco. Profe, ¿no le va a poner una canción? Sí. Así como ayer. ¿No nos va a, le va a poner qué? ¿Una canción? Claro que sí. Vamos a ensayar la de la batalla del calentamiento. Sí, la batalla del calentamiento. Pero se tienen que levantar, se tienen que levantar al lado del comedor. Se van a poner al lado de la mesita, pero los quiero ver a todos haciendo el ejercicio. Hagan ejercicio de la fila, mi amor, que se va a quitar de acá. ¿Estamos escuchando ahí? Sí, profe. ¿Me están viendo la pantalla ahí, hijos? Por favor, alguien que me colabore. Sí, profe. ¿Y se escucha la canción? ¿Colomé se escucha la canción? Sí, profe. Listo. Bueno, listo. Espérame un momentico. Listo. En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento, soltados a la carga, con la mano, con la otra. En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento, soltados a la carga. En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento, soltados a la carga, con la mano, con la otra. Que no hay que seguir la orden del sargento, soltados a la carga, con la mano, con la otra. Te digo que aquí tenemos una televisión grande. No se escucha nada. No se escucha la batalla El calentamiento No, no se escucha nada Sara Ávila ¿Me escuchaba la canción? No No se escucha nada, profe Voy a hablar de mí otra vez Y si no me avisa, Sara, por favor No se escucha nada, profe A ver, me avisa Yo, por favor En la batalla del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Soldados a la cara Con la mano, con la otra En la batalla del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Soldados a la cara Con la mano, con la otra Con el pie, con el otro El calentamiento También hay que seguir la orden del sargento Soldados a la cara Con la mano, con la otra Con el pie, con el otro No se escucha nada Con la cintura En la batalla del sargento No se logró escuchar nada Por favor, me colabora Es que al internet está trabado No se escucha No, es que Al internet está trabado No, no se escucha No, es que No se escucha No se escucha Listo, bueno Dejamos el ejercicio ahí Dejamos el ejercicio ahí Porque no nos dio toda la canción No nos dio la canción No se entiende Nada No se entiende La fe La fe Pone Acá Listo Vamos No se escucha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Entonces, antes de decirles qué van a escribir, yo voy a leerles el cuento. Ustedes van a estar muy atentos, pero muy atentos a la lectura que yo voy a hacer, porque ¿qué van a hacer de actividad? Escúchenme atentos. Van a dibujar y a escribirle el nombre de los personajes. No vamos a escribir mucho hoy, vamos a dibujar y a escribir. Entonces, si vamos a ver, la imagen que encontramos ahí es de un león. ¿Qué tienen que hacer? El primer personaje es dibujar un león y escribirle abajito león. ¿Me escucharon, Alison? ¿Me entendiste? La dedita arriba. Alison, ¿me entendiste? ¿Cómo consiste la actividad? Un profe. ¿Entonces? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Solo vamos a dibujar los personajes que yo lea en el cuento y les escriben cómo se llama. ¿Listo? ¿Santiago Roldán, me entendiste? Me pareció un gato. ¿Santiago Sanabria, me entendiste? ¿Quién está mami? Ya, deja tocar la pantalla. Me pareció un gato. A ver, papitos, me colaboran con cerrar los micrófonos para poder iniciar la lectura. Gracias. Listo. Entonces, nuestro cuento, la letra que vamos a trabajar hoy es la letra L. La letra L de león, el león Lolo, se llama nuestro cuento. Y había una vez un león que se llamaba Lolo. Me ayudan con los micrófonos. Gracias, porque si no, así no puedo leer. Gracias. Listo. Había una vez un león que se llamaba Lolo. Un día se encontró un teléfono en el suelo. Lleón lo cogió y llamó a su amigo el lobo para que fuera a verle. Entonces, vi un elefante a la cueva y el león le dijo, vete de mi casa. De repente se hizo de noche y apareció el lobo. El león le dijo a su amigo lobo que echara al elefante. Y el elefante se marchó porque pesaba mucho y Lolo y el lobo se fueron de paseo. Encontraron al elefante que estaba llorando y se lo llevaron a su casa. Le dieron longaniza de cena, la acostaron cuando salió la luna y le prometieron que serían sus amigos. Vamos a escuchar a John Alex. Cuéntame qué personajes encontramos en el cuento. El león, el león, el elefante y el lobo. Muy bien, John Alex. Brian, cuéntame qué personajes encontramos en el cuento. El lobo, el elefante y el león. Muy bien, Brian. Ami. Ami, cuéntame, Emi, cuéntame qué vas a dibujar. El león. ¿Qué más? El león. El elefante. Y el lobo. Yo también voy a dibujar el león y el elefante. Muy bien, van a dibujar esos tres personajes que son los personajes de nuestro cuento. Y al ladito del dibujo le vamos a escribir cómo se llaman. Entonces, león. Lo dibujamos bien lindo. Tiene una melena grande, tiene bigotes. Recuerden que los animalitos también tienen patitas y palos. El león, el lobo y el elefante. Muy bien. A ver, yo busco acá, a ver, ¿quién me cuenta de qué trataba el cuento? Benavides. Señora. ¿Me ayudas y me cuentas de qué trataba el cuento que acabé de leer? ¿Qué? ¿Qué? Bien. Que el león se encontró un teléfono. Y entonces, llamó a su amigo el lobo. Era de noche y el elefante se fue a su casa. Y en una cueva. Y entonces vino el lobo y le dijo a lobo que se fuera. Entonces se fueron a pasear. Entonces se encuentran en el pateado y dijo que se fue. Bien. Salomé Cordero, ayúdame a contar otra vez el cuento. ¿Qué entendiste? Bien. Ahora Josué, Daniel, ayúdanos y nos cuentas. ¿De qué trataba el cuento, Josué, Daniel? De un león, de un lobo y de un elefante. No te escuchamos casi, Josué, Daniel. Es el elefante. El león. Santiago Roldán, ¿tú ya terminaste tus dibujos? Santiago Roldán, ¿tú ya terminaste tus dibujos? ¡Mamí! 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 ¿Cómo vamos a hablar de un amigo? ¿Mamí? ¿Ese te conoce a su amigo? ¡Mamí! ¿Era el elefante? ¡Ese te va a hacer de un amigo te! ¡No! ¡Ay, Josué! ¡Míratele un coro! ¡Ya! ¡Pero de qué te traes! ¡Listo! ¿Tú estás trabajando? ¡Sofén! ¿De qué te traes el cuento? ¡Sofén! Dime. Ya terminé los dibujos. ¿Los hiciste bien grandecitos? ¡Señora! ¡Sí! A ver, yo veo. Camarita, camarita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dibujos! Escribite los nombres porque no alcanzo a leer. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tatiana, tía! ¡Listo, Tatiana. ¡Bien! ¡Muy bien, Tatiana! ¡Le escribiste los nombres! ¡Estoy haciendo el meón! ¡Oh... Tienen que escribirle los nombres. Y le vamos a aplicar colorcito a nuestros dibujos bien lindos. Recuerden que los animalitos no vuelan, entonces hay que hacerle suelo. Hay que hacerle suelo. Y ahora, mis niños, vamos a hacer tres asteriscos. Escuchan, gracias. Tres asteriscos. Y vamos a crear una oración con cada personaje. Por ejemplo, el león tiene una muerte. Esa podría ser una oración con los personajes. Vamos a construir tres horas con eso. Háganle el cuerpecito aquí, así. Grande, porque más grande la cabeza es el cuerpo. ¿Cómo se dice? Uno va a tener la cabeza más grande que el cuerpo. Más grande el cuerpo. ¿Son cuatro asteriscos? ¿Son estos? ¿Son estos asteriscos? Eso, las paticas. Vamos a hacer tres asteriscos. Y en cada asterisco vamos a hacer una oración con nuestros personajes. Tres asteriscos y en cada asterisco vamos a dibujar, mentiras, a escribir una oración con cada personaje. Listo, entonces vamos a hacer tres asteriscos. Profesora, ¿el lobo y el elefante no tienen nombre? No, solamente hablaba de que el león era el único que se llamaba Lolo. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, en su oración le crean el nombre. El elefante Pepe estaba triste, por ejemplo. No sé si quieren, le colocan ustedes nombre a cada personaje. Son tres oraciones nomás. Vamos a crear tres oraciones con cada personaje. O sea, una oración por cada personaje. Una por el lobo, otra por el león y otra por el elefante. Escriba, león. Bonito. Ay, que sí. Sí, usted ya sabe. Terminé. Listo, muy bien. Bien, ahora, como estábamos viendo la letra L de león, de lolo, de lobo, vamos a escribir diez palabritas una debajo de la otra con la letra L. Diez palabritas. Diez palabras con la letra L. Una debajo de la otra. Y el que termine me va a leer las palabras de primero. ¡Dose! Punto extra, dime. ¡Dose! 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 Solo una palabra. Son diez, pero una debajo de la otra. No oraciones, sino palabras. Diez palabritas con la letra L. Tatiana. Desactiva el micrófono y dime una palabra con la letra L. ¡Latis! Muy bien. Ryan, desactiva tu micrófono y dime una palabra con la letra L. Ryan. Lima. Loma. Laca. Lati. Una, una nomás, una nomás. Dylan García, dime una palabra con la letra L. Una. Librería. Librería, profe. Muy bien. Tatiana García, dime una palabra con la letra L. Ah, Tatiana ya le había preguntado, ¿cierto? Sí. Nicolás Obando, dime una palabra con la letra L. León. Bien. Sara Ávila. Sara. 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 Sara Ávila. Dayana Méndez. Señora profeta. Dime una palabra con la letra L. León. Dime otra. Lolo. Bien. Pierri, dime una palabra con la letra L. Lolo. Loma. Muy bien. Alison, ¿no es cierto? Dime una palabra con la letra L. Lo sé. Dime. Dime. Yo ya escribí los nombres a los animales. Bien, ahora tienes que construir tres oraciones con cada uno de los personajes. Entonces, ponle un uno, con el lobo. ¿Ya hiciste eso? Estoy pensando que ponen la oración del lobo. Y después de las tres oraciones, tienes que escribir diez palabras con la letra L. Benavides, dime una palabra con la letra L. Benavides. Hay diez letras. Benavides, dime una palabra con la letra L. Benavides. Cordero, ya terminó las diez palabras. Muy bien, pero estoy esperando que... Estefanía Vargas, dime una palabra con la letra L. Listo. Muy bien. Josué, Daniel, dime una palabra. Luis. Muy bien. Amy, dime una palabra. Luna. Muy bien. Dayana Valencia, una palabra. Limón. Muy bien. John Alex, dime una palabra. ¿Qué pasa? Es... Es... Un... Paso. Más... Lulo. Muy bien. Brian, dime una palabra. Eh, 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 eh. Toma limón. La calabitola. Listo, listo. Una, una. Una, porque... No, no, no. Listo. Muy bien. ¿Qué te falta? Tatiana Gaitán, dime una palabra. Mi mamá se llama América. 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 Lupa. Bien. Nicolás Obando, dime una palabra. Dime una palabra. Nicolás Obando. Dime una palabra con la letra L. Elisabeth Borrego, dime una palabra Lápiz Dayana Méndez Dime una Una Dime otra Dime otra Dayana Lápiz Bien Qué niña me falta O qué niño que no lo haya dejado participar Santiago Roldán Lápiz 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 Salomé Dime tu palabra Lápiz Lápiz Bien Mi amor Mi amor Tú el que está levantando la mano y así Porque no sé tu nombre No está tu nombre Dilo Dilan Dilan, tú, Dilan Lazo De nuevo que no te escuché Lazo Muy bien Santiago Sanabria Santiago Sanabria Santiago Sanabria Dime la palabra Lazo 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 Bien Muy bien ¿Qué otro niño que no se me haya quedado sin decir la palabra Samuel Arias? Sara Rodríguez Limón Bien Sara Rodríguez S, E, 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 E Lulo, profe. Así ya te he preguntado. ¿Quién más me falta que no haya pasado? Mis amores, recuerden que hoy no deben subir nada a la plataforma, ¿listo? Hoy la actividad de Plan Lector solo era trabajo en el cuadernito. Espero que hayan hecho las palabritas de la L. Mami, no hay que subir nada a la plataforma. No, no hay que subir nada a la plataforma. Yo voy a terminar primero. Es el hijo de la profe. ¿La profe? Sí. Con la que estudio. Con la que está estudiando. Manos arriba. Manos arriba. Abajo. Arriba. Al frente. Atrás. Cabeza. Rodillas. Tobillos. 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 De pie. Sentados. De pie. Sentados. Estefanía sentada. No la veo sentándose. De pie. Sentados. 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 De pie. De pie. Dilan García no lo veo de pie. Sentados. Sentados. Manos arriba. De pie. Con las manos arriba de pie. Sentados. De pie. A los lados. Manos a los lados. Manos a los lados. Arriba. Abajo. Tobillos. Cabeza. Hombros. Sentados. De pie. Sentados. De pie. Sentados. 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 De pie. De pie. Sentados. De pie. Sentados. Sentados. Manos arriba. Hay hartos que levantaron. A los lados. Cabeza. Hombros. Sacudimos manitas al frente. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Con un dedito. Con dos. Con tres.